Buenos días, soy Michel Recalde y colaboro con el despacho NAHIM, despacho de abogados en París, que interviene principalmente a nivel de derecho mercantil y de derecho fiscal. Tengo una experiencia de 20 años en empresas francesas y españolas y recientemente hemos tenido la oportunidad de una colaboración con el Buffet NAHIM en París para un tema de fiscalidad en un tema de transporte internacional. Entonces, a continuación, me ha parecido muy interesante presentarle cuáles son los consejos a nivel de empresas extranjeras. La primera es una auditoría preventiva para intentar identificar unos riesgos a nivel fiscal. Y el segundo, en el caso de que sea necesario, es cuáles son las formas para implantarse en Francia de manera a tener una situación completamente limpia y de manera a evitar todos los riesgos de un posible control fiscal en Francia. Entonces, primero, si usted está desarrollando una actividad en Francia y si en este momento no tiene ninguna declaración hecha, que no tiene ningún establecimiento permanente, que no esté declarado al IVA, yo lo que le aconsejo es, primero, hacer una auditoría. Entonces, se mirará todos los documentos, se mirará todas sus actuaciones, todos sus protocolos y entonces nos permitirá determinar si hay un riesgo fiscal o no. En el caso de que haya un riesgo fiscal, se emitirá todas las rectificaciones necesarias. Usted tiene que saber en este momento que, a pesar de no tener la información real, la administración puede estar controlándole. ¿Por qué? Si tiene unos indicios, ella investigará sin avisarle y podrá utilizar posteriormente un registro. En consecuencia, yo le aconsejo hacer esta auditoría y regularizar de manera espontánea toda la situación, de manera a evitar unas multas, unas penalizaciones que pueden ser tremendas. Pueden ser de 40, pueden ser de 80% y puede poner en peligro a su empresa. En consecuencia, después de su auditoría, si se necesita una aclaración, si se necesita una creación de establecimiento permanente, le voy a presentar ahora cuáles son las formas más conocidas en Francia. Para implantarse en Francia y desarrollar una actividad, hay tres formas. La primera forma es una oficina de representación. Es una forma muy sencilla, sin ninguna personalidad jurídica, pero la ventaja que tiene es que únicamente prospectar el mercado francés. No tiene la posibilidad con esta forma de hacer ninguna actividad en Francia. Ninguna operación compra, ninguna actividad comercial. Entonces, es una forma que solo le podrá permitir hacer un estudio de mercado. Es un modo poco usado en este momento. A continuación, lo que le voy a presentar son dos formas realmente más interesantes. La primera es la sucursal, que es un establecimiento permanente sin personal jurídica. La empresa matriz, por ejemplo, la empresa madre en España, tendrá una sucursal en Francia. Y en caso de pérdidas o de ganancia, todos los resultados volverán a la sociedad madre en España. Es una forma bastante sencilla de crear una actividad en Francia. Pero todo el riesgo lo tiene la madre en España. Y la tercera forma más usada en este momento es la creación de una filial. Y esta filial es una empresa de derecho francés que tiene una personalidad jurídica completamente independiente. Y en este caso, hay varias categorías para hacerlo. Tenéis la Sociedad Anónima Clásica, que llaman en Francia Sociedad S.A. Con este tendrá que tener un capital de 37.000 euros, un mínimo de dos socios. Uno de los socios puede ser la empresa extranjera y puede ser también otras personas físicas extranjeras o francesas. Y en este caso, una peculiaridad es que tendrás que nombrar un auditor. Es obligatorio. La segunda forma es muy vecina de la primera, es la Sociedad Anónima Simplificada, que llamamos en Francia S.A.S. Esta forma permite crear una empresa con solo un euro, porque no tiene capital mínimo, pero tiene también obligación de nombrar un auditor de cuentas. Y la tercera forma menos costosa es la Sociedad Limitada, llamada S.A.R.L., que puede tener entre 2 y 50 socios y que no tiene tampoco capital mínimo. En este caso, el riesgo de los socios está limitado a la aportación que van a hacer. En todo caso, espero que esta información les sea de utilidad y estoy a su disposición para aconsejarme tanto a nivel de auditoría preventiva como de futura implantación en Francia.